Hola a todos, mi nombre es Juliana Ortiz, soy de Esmeraldas, Ecuador y mando un saludo muy especial para el Festival de Poesía de Cali, para su gente hermosa y para Daniela Prado por darme la oportunidad de poder darles a conocer algo de mi poesía. Bueno, ahora les voy a leer un poema que es el canto 14 de un poemario que estoy escribiendo en la actualidad. 14. Los aviones no aterrizan sobre mi cama, padre, tampoco en mi vientre. La isla en la que vivo parece hundirse poco a poco con cada persona que se sube o intenta vivir en ella. ¿Ves ese humo, padre? Ese soy yo, incendiándome otra vez, comiendo vidrio para no llorar sobre tu tumba, soplando mis cenizas al viento como se soplan los dientes de león en el camino del ombligo a mi lengua. 15. Padre, ¿por qué me heredaste el miedo y esta herida que crece como un reptil amargo en mis sienes? 16. ¿Por qué acostumbrabas a salvarme del íncubus para luego irte y condenarme a dormir con la luz encendida hasta hoy? 16. ¿Ves el humo, padre? ¿Lo puedes oler? Ese soy yo, incendiándome otra vez. 17. Ya. 17. ¿Ves el humo, padre?